Y mira sin querer como cambia la vida De más de conocer y menos cohesias Que a veces cosas pasan que quien lo diría Que no existen romances ni palabrerías Que nada del amor y de esas tonterías Y mira de repente dice amiga mía Que vienes y me miras dulcemente tú Te miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciendo que amor Dejando ahí en tus manos que tú escogas Todo lo que digas, todo lo que hagas Tan fuerte y como irrumpe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que boom, 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 boom Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y viene y me golpea aquí en el corazón Diciendo boom, 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 boom De dulce y de princesa viene disfrazada Sabiendo como tú y en cada jugada Tomándome, llevándome la delantera Que miras que me río a pura carcajada Que dices que de mí no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que vienes y me mires fucemente tú Te miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma Y tú Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando ahí en tus manos que tú escogas Todo lo que digas, todo, todo lo que hagas Tan fuerte y como irrumpe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que boom, 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 boom Leyéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y viene y me golpea aquí en el corazón Diciendo boom, 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 boom Mi corazón latiendo boom, boom, boom Boom, 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 boom Gracias por ver el video